La biodiversidad es toda la variedad de vida en el planeta Tierra. Esto incluye a los animales y sus ecosistemas, desde los más comunes hasta los menos conocidos. En el mundo existen millones de animales y Venezuela está considerada dentro de los 10 primeros con mayor variedad. El calentamiento global, la contaminación de las aguas, la sobreexplotación de los mares y la desaparición de bosques son solo algunas de las causas de destrucción de ecosistemas enteros que han disminuido las condiciones de vida de muchos animales. Algunos estudios revelan que cada hora desaparecen al menos 3 especies de animales en el mundo. ¿Qué podemos hacer? ¿Animales en peligro? ¿Conocerlos para cuidarlos? La región centro-norte de Venezuela comprende los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Vargas y Distrito Capital. En ella existen muchos animales en alto riesgo. Las principales causas tienen que ver con la alta densidad demográfica, el más amplio desarrollo urbano e industrial del país que causa severos impactos ambientales y con ello la destrucción de los hábitats. Pero ahora voy a cambiar, ya lo decidí, voy a descubrir. El verde en este invierno no quiero más gris, ya lo decidí, voy a descubrir. Es tiempo de cuidarte, de abrazarte, porque tú eres parte, parte de mí. Quiero darte tanto y tanto tengo que aprender, tener el sol contigo. También puede llover, también puede llover. Ya sé que te hice mal, pero ahora voy a cambiar. Es tiempo de cuidarte, de abrazarte, porque tú eres parte, parte de mí. Ya lo decidí, voy a descubrir. Ya lo decidí, voy a descubrir. El verde en este invierno no quiero más gris, ya lo decidí, voy a descubrir. Es tiempo de cuidarte, de abrazarte, porque tú eres parte, porque tú eres parte, parte de mí.